Buenas noches, al día 13 de marzo de 2024, primer video que estamos haciendo en la ciudad de París. Estamos cubriendo nuestro canal de correos, que se ve bonita. Y bueno, vamos a cubrir aquí arriba el edificio de una oficina de correos local. Y bueno, así es todo lo que vamos a hacer. Y después vamos a hacer otro video más interesante que este. Y bueno, así es todo lo que vamos a hacer este día. El día 13 de marzo de 2024. Lo dejamos acá este video porque no es muy conveniente estar acá mucho tiempo.